Durante esta grabación se registraron hechos perturbadores que quedaron plasmados tal como sucedieron y de los cuales no me atrevería a decir que fueron sobrenaturales y para que usted forme su propio criterio decidí dejarlos. En los próximos números de Zona Siniestra encontrará las interrogantes de lo sucedido y si esto tiene algo que ver con el más allá, el productor. ¿Cómo están amantes del terror y del misterio? Yo, Don Nicanor, les prometí volver y ahora prepárense para escuchar y tener encuentros cercanos con seres de otra tumba. Sí, con los adoradores y ahijados de Satanás. Mano con mano penetraremos a lo sobrenatural donde suele vivir la vida, la maldad y la perversidad. Los invito a recorrer los caminos oscuros poseídos del mal. Juntos de nueva cuenta descubriremos profundos y crispantes relatos que les erizarán la piel. Estén listos para oír los más escalofriantes, dantescos y espeluznantes episodios de lo paranormal que solo yo, Don Nicanor, conozco a la perfección. No teman desentrañar las cosas del más allá. Transitaremos por las entrañas mismas del infierno donde Satanás, mi señor, es el amo. Tienen en sus manos, mis siniestros y perversos amigos, la joya de colección con lo mejor de Zona Siniestra. Una zona siniestra dominada por las tinieblas y las fuerzas ocultas del mal, con crónicas de hechos perídicos que los harán estremecer de pies a cabeza. Caminaremos por los laberintos de lo desconocido, donde solo los valientes como tú se atreven a transitar porque algo anormal nos puede suceder. Ciebren puertas y ventanas porque empezamos. Ciebren puertas y ventanas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este brujería. Cúbrelo con hojas de hierba santa, eucalipto y madresilva, invoca a Satanás, y ejecuta paso a paso, con precisión, el ritual de las clavículas de Salomón. Estas dicen así. Amén. Señor Lucifer, Señor de todos los espíritus rebeldes, ruego de que me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministro, Lucifugo Rofacale, deseando hacer pacto con él. Ruego de también, Príncipe Belzebú, que me protejas en mis empresas. Oh, Conde Astaroth, sé propicio y haz que esta noche el gran Lucifugo se me haga presente bajo cualquier forma y sin ningún hedor, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todos los favores que necesito para que me devuelva a mi único compañero. Después, ofrécele tu alma. Haz todo esto dentro de un círculo rodeado de veladoras. Artevisa desenterró a Pancho y lo colocó justo en medio del círculo. El cuerpo inerte del animal se encontraba en estado de putrefacción, pero ella lo llenó de besos y caricias, al tiempo que le reclamaba por haberla dejado tan sola. ¡Eras mi única compañía! ¡Todo lo que tenía! ¡Por qué te fuiste! ¡Por qué! Entre llanto y reclamos comenzó el ritual. Las súplicas de la solterona eran desgarradoras. Toda la noche se la pasó pidiéndole al maligno que le devolviera a su fiel amigo. Así llegó la mañana. El sueño la había vencido y de aquellas velas negras no quedaban más que los pabilos. Pero lo más sorprendente era que el cuerpo de Pancho no estaba. Desesperada, lo buscó por todos lados sin encontrarlo. La noche llegó y con ella la desesperación y angustia de Artevisa. Solo una luz iluminaba la vieja casa de la mujer que, presa del miedo, se encerró en su habitación. —¡Has vuelto! —gritó jubilosa Artevisa cuando vio entrar por la estrecha puerta al gran danés. —Sabía que volverías. No podías dejarme sola por tanto tiempo. Pero mira, estás temblando de frío. Ven, acuéstate a mi lado. El animal había cambiado de aspecto. Era más grande. Con la mirada desorbitada y el hocico badeante. —¿Cuántas heridas tienes? ¿Dónde te metiste? De seguro el camino donde andabas era muy espinoso. Pero eso ya no importa. Ahora estás conmigo. —Artevisa no reparó en que Pancho no era el mismo. Ahora era un animal del temor. Al día siguiente puso entre sus manos un trozo de carne para que el animal comiera, como era su costumbre. —¡Anda! ¡Ven, Pancho! ¡Come! El feroz animal se acercó sigilosamente. Tenía el pelo erizado y los ojos enrojecidos. Primero, lamió la mano derecha de la anciana, para después morder ferozmente la extremidad de su mano. —¡No! Los gritos desesperados de Artevisa retumbaron por toda la casa. Cuando el animal arrancó su mano, siguió con el brazo, luego la otra mano, y haciendo que la pobre mujer quedó destrozada por aquella bestia del demonio. Nadie se percató de lo sucedido hasta mucho tiempo después, cuando el olor era insoportable e hizo su aparición la policía. El cuadro era aterrador. En la cama yacía la solterona descuartizada, y junto a ella, en estado de putrefacción, estaba Pancho, su inseparable compañero. Los médicos concluyeron que la mujer había sido destrozada por un animal, pero no precisamente por el perro. A los dos se les dio sepultura en distantes y distintas fosas, pero se dice que en la casa se pasea todas las noches la sombra de un perro, posiblemente un gandamés, que gruñe desesperadamente en busca de su ama. En una ciudad tan grande como la de México, no es extraño que las almas en pena se hagan presentes. Así que tengan cuidado, porque en estas calles pueden encontrarse con una de ellas. Tal como les sucedió a Guadalupe Sárate Ramírez. Guadalupe Sárate Ramírez es el abominable fantasma de la ciudad. Guadalupe Sárate Ramírez Guadalupe Sárate Ramírez En las calles desiertas a esa hora de la madrugada. Damián, cansado y agobiado, pero acostumbrado a su rutinario trabajo, intentó conversar con su pasajero, para hacer menos tedioso y pesado el trayecto. Pero al notar que el viejito solo le contestaba con monosílabos, decidió encender el radio. De pronto, el anciano señaló una casa y le indicó. Quiero decirle que no traigo dinero para pagarle, pero no se preocupe. Mi hermana me prestará y le liquidaré la dejada. Espere un momento, enseguida le pago, y mire, para que no desconfíe de mí, le dejo mi reloj y mi bastón. ¿Qué pasó? No se preocupe, don. Aquí lo espero. No es necesario que me dejes sus pertenencias, pues al fin y al cabo aquí vive. Así es, joven. Sí. Aquí vivo con mi hermana. Se bajó del vehículo y sacó de entre sus sacos las llaves para entrar. Al cabo de un buen rato, y al ver que el hombre no salía, el conductor decidió bajar del auto, acercándose a la puerta que minutos antes había cruzado su misterioso pasajero. Tocó varias veces sin encontrar respuesta. Maldito viejo, ya me la hizo. Qué mala onda. ¿Y ahora qué hago? No. Estaba en eso, cuando escuchó desde el interior de la vecindad una voz femenina. Voy, voy, ya voy. ¿Qué se le ofrece, joven? Disculpe usted, señora, pero acabo de traer a un señor y me dijo que lo esperara, que enseguida salía a pagarme, pero ya pasaron más de veinte minutos y ni señales de él. Comentó la abuela entre dientes, y luego contestó al joven buscando en las bolsas de su delantal el dinero. No, no, no se preocupe, jovencito. Es mi hermano. Pero no se vaya a espantar por lo que le voy a decir. Figúrese nada más, que el pobre ya tiene cinco años de muerto, y seguido me hace cosas como estas. Siempre llega, bueno, más bien su alma, por las madrugadas, y nunca les paga a los taxistas. ¿Verdad que es una fea costumbre? El chofer sintió que un intenso escalofrío le recorría por todo el cuerpo, pero sacando fuerzas, le dijo a la anciana. No, no puede ser, señora. Si hasta platiqué con él. Fíjese, es más, quería dejarme sus pertenencias. Usted me está engañando, ¿verdad? No, joven. Ya le comenté que Jacinto murió hace cinco años, y que desde entonces su alma anda en pena. No sé por qué no puede descansar. Pero, entonces, ¿con quién hablé? Pues con un muerto, con mi hermano Jacinto. No, señora. Se me hace que usted está mal. Mire, hasta quería dejarme su reloj y su bastón. Ay, siempre hace eso. Bueno, ya es muy tarde. Tenga usted su dinero y váyase a descansar. La anciana dio media vuelta y se introdujo a su vivienda, mientras Damián se quedaba paralizado por unos segundos. Al reaccionar, subió rápidamente a su vehículo y por el espejo retrovisor, se aseguró de que nadie lo siguiera. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros, pues presentía que de un momento a otro, se le aparecería el alma de Jacinto. Desde entonces, el joven taxista ya no trabaja de noche, y menos, transita por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros de la Ciudad de México. Se había acostumbrado a un solo cuarto, hasta que en una ocasión, algún otro usuario le recomendó otro que llevaba por nombre. El Cuarto de las Almas Atormentadas. Le pareció tan chistoso el nombre, que enseguida entró a ese lugar que tenía los suficientes usuarios como para pasar un buen rato. Y a veces, se desvelaba por estar ahí bien picada charlando. En algunas ocasiones, era tan terrible su falta de sueño, que comenzó a hacerse evidente en su físico. Ahora estaba más ojerosa, delgada, casi cadavérica, y se paseaba por su casa como si fuera un zombi. Su abuela notó estos cambios en su nieta, y un día, se atrevió a preguntar. Y Margarita, ¿por qué tiene ese ánimo? ¿Qué le pasa? Pues se queda en la noche a navegar en internet, a chatear y esas cosas que hacen ahora los chavos. Dijo la mamá de Margarita, sin darle mayor importancia al asunto. Pues deberías prohibírselo. Esas cosas son del diablo. Ay mamá, por favor. No puede ser que en pleno siglo XXI sigas pensando en esas cosas. Y la señora se alejó riendo de la ocurrencia. Todas las noches, sucedía lo mismo. Margarita entraba al cuarto, y como que en ese momento algo se posesionaba de ella, que la hacía quedarse ahí mucho tiempo. Platicaba con muchos. Pero había un amigo muy especial, cuyo sobrenombre era, hijo del diablo, y quien prácticamente mandaba ahí. Casi obligaba a Margarita a mantenerse en línea. Además, ella solo pensaba en él, y en el momento en que pudiera conocerlo personalmente, no solo en el cuarto. Él la había envuelto con mil palabras dulces, con opiniones y actitudes inteligentes. Era el verdadero motivo para que ella se mantuviera ahí. A esas alturas, Margarita estaba acabada. Parecía al borde de la muerte. Un día se organizó una reunión con los usuarios del cuarto de las almas atormentadas. Y por supuesto, Margarita asistió. Llegó a un edificio antiguo, casi derruido y oscuro. Cuando entró al departamento, no había nada. Solo una musca ambiental casi imperceptible, y una chimenea encendida. De repente, una voz cavernosa salida de la nada, le dio la bienvenida. Margarita volteaba hacia todos lados, queriendo encontrar a la persona que hablaba. Pero no pudo ver a nadie. Un poco espantada, se decidió a preguntar. ¿Dónde están todos? Hijo del diablo, ¿eres tú? La voz volvió a escucharse. Sí, soy yo. El verdadero hijo del diablo. Y tú, eres nuestro nuevo miembro en este club de almas atormentadas. Todas ellas, personas normales como tú. Pero poco a poco, las he ido absorbiendo, hasta hacerlas desaparecer. Los usuarios de este cuarto, no existen. Son puras almas en pena que han perdido su cuerpo. Te doy, la más cordial, bienvenida. Margarita nunca regresó a su casa. Y ahora vaga en aquel terrible cuarto de las almas atormentadas. No, 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 no Gracias por ver el video Pongan mucha atención porque les voy a demostrar Que si existe vida más allá de la muerte Este es un relato que nos conmoverá Por lo dramático y que vivieron en carne propia Integrantes de una familia Les hablaré de... Mami, no me dejes En la penumbra de la noche Una solitaria mujer se hallaba sobre la cinta asfáltica De aquella rápida y peligrosa autopista Su rostro, bañado en sangre, reflejaba desesperación y angustia Y sus ropas hechas jirones dejaban ver serias heridas en todo su mundo Pasaron algunos automóviles Pero no se detuvieron a prestar el auxilio que la mujer pedía Porque podría tratarse de un asaltante Desesperada, se paró a la mitad del camino Y con las manos hizo señales para detener a los vehículos Pero su intento resultó infructuoso Pues los choferes, en lugar de disminuir la velocidad Pisaban a fondo el acelerador ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico! A punto de enloquecer, se arrodilló y comenzó a rezar De pronto, levantó la vista Y vio a lo lejos la luz de unos faros que se iban acercando Se incorporó Y quitándose lo que le quedaba de suéter Le hizo señales para que se orillara ¿Qué es eso Israel? No sé Ivonne, tal vez un animal El joven matrimonio apenas alcanzaba a ver debido a la neblina ¡Baja la velocidad! ¡Porque podemos chocar! Como a 10 metros de la mujer, Israel frenó bruscamente Por favor, por lo que más quieran Tengan compasión de mí ¡Ayúdenme a salvar a mi familia! Pero, ¿pero qué les sucedió? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Allá! ¡Abajo! ¡Nos accidentamos! Mientras decía esto La mujer señalaba una barra de contención Abrutamente partida Israel, sumamente angustiado Le pidió a Ivonne que le diera una lámpara de mano Dígame por dónde Por aquí ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por favor! Con pasos apresurados Siguió a la mujer que en medio de la neblina Parecía flotar en el aire En el punto señalado por la mujer Israel dio un mal paso Y por poco cae al barranco En el fondo de este Se distinguían las tenues luces de los faros Es imposible bajar, señora Mejor vamos a pedir ayuda ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! Tranquilícese Cerca hay un poblado donde pediremos auxilio ¡Se lo prometo! La inconsolable mujer Aceptó ir con ellos al pueblo más cercano Traten de tener calma, señora Para sacarla de su esquizofrenia Ivonne le preguntó Cómo había sucedido el accidente Íbamos a San Luis Potosí Pues mi esposo tenía una convención Y mis hijos y yo Aprovechamos el viaje Como distracción Todo iba bien Hasta que se nos apareció una maña en el camino Que por esquivarla ¡Chocamos! ¡Me caí a su papá! La desconocida Solo se tranquilizó Cuando Israel Le dijo que estaban a punto de entrar al pueblo ¡Ahí está! ¡Ya llegamos! En cuanto ubicó las instalaciones De la Cruz Roja Mexicana Israel estacionó su auto Y bajaron a toda prisa Los recibió el médico de guardia Buenas noches ¿En qué puedo servirles? Se los suplico Por la Virgen de Guadalupe Por mis dos hijos y mi marido Se están muriendo en un barranco cerca de aquí Tuvimos un accidente Y necesitamos ayuda ¿Qué? ¡Ay Dios santo! Inmediatamente los paramédicos y el doctor Le pidieron que nos llevara al lugar del accidente Vámonos La señora nos dirá por dónde Hasta luego Que Dios los acompañe Gracias por todo Siempre les estaré agradecida Estaré en deuda con ustedes Antes de que partiera la ambulancia Israel e Ivón Se despidieron de la misteriosa dama Con la torreta y la sirena encendidas La ambulancia llegó en pocos minutos A la escena del percance Y provistos de largas cuerdas Los rescatistas Descendieron hasta donde se hallaban Los cuerpos de las víctimas Aunque no dejaba de llorar La mujer Al fin pareció recobrar la calma Iluminaron el lugar Con sus lámparas Y vieron los cuerpos de los pequeños Que habían salido disparados del vehículo Por el impacto Los niños están vivos ¿Y el señor? El hombre Había quedado prensado con el vehículo Pero aún tenía signos vitales También doctor Está vivo De pronto Los jóvenes socorristas Quedaron paralizados Cruzaron miradas Y expresiones de sorpresa Al ver que del lado del copiloto Estaba el cuerpo de una mujer Y pensaban Que solo encontrarían Tres accidentados ¿Qué? El galeno cuestionó Enérgicamente su conducta ¿Qué hacen? ¡Muévanse! Le dijeron la causa de su asombro Y les ordenó tomarle el pulso de inmediato Está muerta señor Al observar de cerca el cadáver Se dieron cuenta Que era la misma mujer Que había solicitado su ayuda Doctor ¡Doctor! ¡Mire! Algo espeluznante pasó entonces La mujer que creían había sobrevivido Descendió flotando hasta el fondo del barranco Rodeada de un deslumbrante haz de luz Mientras todos los presentes Permanecían petrificados Con la sobrenatural escena Asimilando que fue el alma de aquella mujer La que arrebató de las garras de la muerte a su familia Sus hijos Al ver que se acercaba para darles la bendición Antes de emprender el viaje sin retorno Con gritos de dolor Angustia y desesperación Le rogaban ¡Mami! ¡Mami! ¡No nos dejes! ¡No! No se burlen de los ancianos como yo Porque... Esto, se los juro Podría costarles muy caro Existen millones de viejecitos que al morir Sus espíritus regresan para llevarse A sus nietos Como es el caso de... ¡La abuela! Mi abuela siempre jugaba conmigo diciéndome Cuando me muera Te voy a venir a jalarte los pies Tachita Como le decíamos todos los que la conocimos Era una anciana cuando yo nací Me cuidó desde entonces Debido a mi condición de hija de madre soltera Mientras mi progenitora trabajaba de sol a sol Y la veíamos muy poco Cuando bien nos iba Los domingos Y eso, solo un rato Así pasaron los años Creo que hasta que entré a la primaria Tendría seis o siete años No recuerdo bien Cuando Tachita comenzó a ponerse mal Ya no se levantaba de la cama Y yo poco podía hacer por ella Pues estaba muy chica Y mi madre no podía dejar de trabajar ¿Con qué nos vamos a mantener? Se quejaba con mi abuela No, hija Tú ve a trabajar Por mí no te preocupes Pero la pobre Tachita empeoraba día con día Ve por Juana, hija Dile que me estoy muriendo Me dijo un día ¡Corre! ¡Corre! Como pude recorrí varios kilómetros Hasta donde se encontraba la vieja curandera Venga, por favor Mi abuela se muere Doña Juana corrió tras de mí Al fin llegamos a la casa Tachita agonizada Eres lo que más amo Ni a tu madre Le he querido tanto Como te quiero a ti Algún día Nos volveremos a ver No me olvides Por favor Mientras me decía todo esto Su pecho resollaba Y un quejido sordo Salió del fondo de su alma Después Se quedó quieta Bueno Ya no hay nada que hacer Dijo la curandera al tiempo Que se retiraba Antes de salir Me advirtió No la vayas a mover Hasta que llegue tu madre Me quedé quieta Observando a mi abuela Con el rostro agrietado La piel marchita Y los labios amoratados Su semblante era De infinita paz Sin sentirlo Me dormí Esperando a mi mamá Cuando una voz Me despertó Ven Conmigo Mi abuela estaba parada Junto a mí Extendiéndome las manos Vestía de otra forma Se veía serena Tranquila Voltea Voltea a donde estaba Tendido el cuerpo Y ahí estaba Tal como la había dejado Tú Tú no eres Tachita ¿Qué quieres? La aparición Lloraba desconsolada Con un hilo de voz Dios me dijo Quiero Que vengas Conmigo Ven Ven No Vete No quiero ir contigo Si no vienes Conmigo Te besará No Vete Tú no eres Mi abuela Tú no eres La aparición Se desvaneció Cuando se abrió la puerta Era mi mamá Quien resignada Vio a su madre Acostada en la cama Muerta ¿Qué pasó? Después de contarle Todo lo sucedido Incluida la aparición Me dijo Es un alma errante Que andaba buscando Un cuerpo Donde meterse Pero no te asustes Ya pasó Hija Después de enterrar A mi abuela Nos cambiamos De casa Pero hasta la fecha Retumba En mis oídos Su frase Voy a venir A jalarte De los pies De esto Han pasado Muchos años Y todavía No me explico Qué pasó ¿Qué fue eso Que se me apareció? De lo que sí Estoy segura Es que no era Mi abuela ¿Quién era? No lo sé Pero tan solo De recordarlo Se me enchina la piel ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muy caro Le salió al patrón Tratar de averiguar La existencia De un ser De otra tumba Que había ocasionado Más de un accidente Entre sus trabajadores ¡Incrédulo! Decidió investigar Que era aquello Que provocaba Tal pánico Y espanto Jamás lo hubiera hecho Pobre hombre ¡Ja, ja, ja! Porque ya no vivió Para contarlo Al descubrir A la Novia de la noche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los rumores Ya eran tantos Que Don Lupe Quiso cerciorarse Por sí mismo Como dueño De una flotilla De camiones fleteros De madera No le convenía Que cundiera El pánico Varios camioneros Aseguraban Haber visto En la Parte más alta De la sierra Por la noche O en la madrugada Una novia Con su blanco vestido Un velo Que le cubría El rostro Y el clásico Ramo de azares Flotándola Veían salir De entre los árboles Y cruzar la carretera Al alcance De los faros De sus camiones También la llegaron A distinguir En noches De luna llena Cuando se detenían Para revisar Algún desperfecto Del camión Pero no pasaría Del susto De ver un fantasma Tan fuera de sitio Como una novia En lo más recóndito De la montaña Y a media noche Lo malo es que Los choferes Empezaron a relacionar Las apariciones Con la mala suerte Accidentes Y enfermedades A tal grado Que algunos Ya no querían Trabajar para él Por eso Don Lupe Le dijo a Silvano Uno de sus trabajadores De más confianza Que como a las nueve Pasaría su casa En Villa Madero Michoacán Para que lo acompañara A hacer un recorrido Por donde decían Se aparecía el fantasma Cuando llegó Silvano Ya lo esperaba Además Un primo de este Carlos Los acompañaría Ambos iban armados Con revólveres Y sendas lámparas Don Lupe Se sentía seguro Con su pistola automática De grueso calibre Y una escopeta Recortada de doble cañón Su potente lámpara De cacería Y los faros buscadores De su camioneta Cuatro por cuatro Durante dos horas Transitaron lentamente Cuesta arriba Por la solitaria carretera Casi exclusivamente De madereros Llegaron a la cima Conocida como El Puertecito Y bajaron un poco Del otro lado Donde había un patio De concentración De madera El velador Les dijo Que todo estaba tranquilo Respecto al fantasma Y que hacía una semana Que los choferes No veían nada anormal Sin embargo Dos noches antes Se extrañó De que sus tres perros Primero ladraron furiosos Y después Aullaron lastimeramente Cuando salió De la cabaña Rifle en mano A ver que pasaba A la luz de la luna Vio claramente Algo blanco Que cruzaba el patio Y se perdía Y se perdía entre los angustros Los perros muy bravos Se negaron a seguir A aquella aparición Está temblando No ¿Qué está pasando? Espérate No ¿Qué está temblando? ¿Qué está movido? A ver señores Está en la cabina No sé qué está pasando Pero a ver Permítame un segundo Ingeniero ¿Qué pasa? No sé No sé No puedo controlar Por favor cállense No oigo al ingeniero No está temblando ¿Verdad ingeniero? No lo sé No lo sé ¿Qué está pasando? Ya está regresando la luz A ver ¿Todos están bien? Sí Sí Estamos aterrados ¿Qué pasa? Don Icanor está bien Yo no puedo respirar Los aparatos no sé No pude cortar Porque no respondieron Siguen funcionando Se grabó todo esto tal cual Pero ya pasó No fue un temblor Fue algo muy extraño No sabemos Estamos revisando A ver qué es lo que sucedió No es un temblor No es un temblor No es un temblor No es un temblor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te espero en el infierno! ¡Porque ahí, juntos, querida mía, escucharemos la... ¡Melodía mortal! ¡Tengo miedo! Dijo Lucía a su madre, Doña Tere, y la abrazó. Tranquilízate, mi amor. Todo va a salir muy bien. Serás la novia más hermosa del mundo. La consoló acariciándole el cabello. Al pie de la cama, sobre un maniquí, estaba el blanquísimo traje de novia, lleno de encajes y bordados. La peinadora llegará temprano, a las nueve. Así que, ahora duérmete y descansa, corazón. Reza y todo saldrá bien. Al apagar la luz de la habitación, Doña Tere suspiró y salió. Lucía, sin embargo, estaba inquieta. Tenía lúgubres presentimientos y la oscuridad de la noche la asfixiaba. Apenas cerró los ojos, y el maniquí de plástico, que era solo el torso de una mujer con la cabeza calva, en la que estaba puesta la diadema con el velo de novia y sin brazos, movió los ojos azules mirando la habitación, al tiempo que soltaba una carcajada espeluznante. Afuera, un relámpago anunció la tormenta, y una cajita musical que se hallaba sobre el tocador. Un regalo de la abuela de Lucía. Comenzó a tocar su dulce melodía sin que nadie le hubiera dado cuerda. Cayó entonces, una tormenta demencial. Las carcajadas despertaron a Lucía, que sudado se incorporó en su cama. Aguitada, incendió la lápara del burón, y vio que el maniquí no estaba en su lugar. Mamá, te llevaste en la estrada. ¿De qué te ríes, mamá? Preguntó con voz temblorosa. Tronó otro relámpago y las carcajadas se oyeron más fuertes. Lucía bajó de la cama con un salto, y vio con horror cerca de la ventana al maniquí bailar y reír al ritmo de la melodía de la cajita. Quería gritar, pero el espanto no la dejaba articular palabra alguna. Canturreaba la espantosa muñeca incompleta y vestida de no. ¡Pobre querido mío! Dijo al fin con su boca rojísima, como de sangre. Mientras Lucía, paralizada, se decía a sí misma que aquello era una pesadilla, que no podía hacer real tan macabra visión. ¡Pobrecita Lucía! ¡Tan asustada, tan bonita! ¡Pero alégrate, mujer, que mañana nos casamos! Bueno, en realidad me caso yo porque tomaré tu lugar. Y tú, tú te quedarás convertida en un pedazo de plástico, con forma de mujer mutilada, inanimada por toda la eternidad. ¡Gracias a los poderes de mi señor, el amo de las tinieblas! Porque yo soy una de sus hijas favoritas, ¿sabes? ¡Y me quiero casar! ¡Me quiero casar! ¡Me quiero casar! Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, que no podía moverse, pues, estaba petrificada. Haciendo un gran esfuerzo, Lucía logró correr despavorida al baño de su habitación e inclinándose en el lavado, vomitó, sudorosa, se echó agua helada en la cabeza y, atónita, se dio cuenta de que no soñaba, pues el sabor amargo en la ola y el frío del agua cayendo por su frente le comprobaban que no era un sueño el que vivía, sino una realidad de pesadilla. Aquel ente diabólico seguía riendo y bailando cuando Lucía mozitó la pregunta ¿Por qué? Se deslizó lentamente sobre la pared hasta caer al suelo. ¿Por qué? Preguntó a su vez el maniquí con ojos desorbitados. ¿Crees en el mal, Lucía? ¿Crees en la brujería? ¿En las fuerzas oscuras? No, no. Contestó llorando la chica. Preguntó en Belzebú, el señor de las tinieblas. ¡No! La tormenta no cesaba y la melodía de la cajita sonaba tétricamente. Tu abuela, Lucía, la dulce ancianita que antes de morir te regaló esta cajita de música que nos deleita ahora. Fue mi más querida amiga cuando éramos muchachas y vivíamos en el rancho allá en Chiapas, en Tostia Gutiérrez. Yo compartí con ella la alegría de mi primer amor, pero el día de mi boda ella huyó con mi prometido dejándome una lucha de repetida cartita, pediéndome perdón. Mi prometido fue tu abuelo, Lucía, o mi Antonio, a quien yo amaba con la locura de mi juventud desbocada. Tenía quince años, quince años entonces, y era una linda muñequita, como tú lo eres ahora, ¿eh? ¡Mi linda noviecita! Lucía se levantó y gritando corrió hacia la puerta. Trató de abrirla con todas sus fuerzas, pero fue imposible. ¡No puedes escapar de mí, bella muñequita! ¡Tú, mi muñequita linda! ¡Ay, mi nena, mi nena! Dijo el maniquí acercándose a Lucía, y acorralándola junto a la puerta. Yo enloquecí, enloquecí de dolor y de celos por la doble traición. La gente del rancho me apodaba la abandonada, y yo solo quería el amor de mi hombre, de mi macho. La muñeca vestida de novia acercó su cara a la de Lucía, quien parecía hipnotizada, y escuchaba todo llena de pavor. Quería sus besos. Comenzó a sollozar el maniquí. Quería sus besos. Y movía la cabeza calva, grotesca, asquerosamente. Solo quería sus besos. ¡Ay! Y con sus labios duros y fríos, besó a Lucía en la boca, con un amiento pestilente y nauseabundo. Lucía se desmayó. La muñeca seguía hablando, aunque la muchacha ya no la escuchaba. En la selva me perdí y aprendí la hechicería. Si se perdían los niños de los ranchos y luego hallaban sus cadáveres sin entrañas, era yo la culpable. Si había bolas de huevos surcando la oscuridad de la noche, era yo volando libre y feliz. Si se escuchaban terribles aullidos bestiales de loba en celo, era yo con el hocico ensangrentado, de cualquier ser viviente, animal o persona, que tuviera la desgracia de cruzarse en mi camino. Mi dolor me llevó al odio, el odio a mi señor Satanás. Y él me trae ahora la venganza por fin. Porque me quiero casar, me quiero casar. Lucía ya no escuchaba las diabólicas carcajadas. Las campanas de la iglesia repicaron alegres. La ceremonia fue bella y la fiesta imponente. Esa noche, los esposos se amarían sin reserva. Esa noche, en la pieza de Lucía se quedó solo el maniquí con forma de mujer mutilada, desnuda y canta. De sus ojos quietos, sin vida, rodó una lágrima, mientras escuchaba tenue la melodía de la cajita musical donde, graciosamente, danzaba una bailarina, una muñequita de plástico fino. ¡Feliz! ¡Feliz! advertir y siniestros y perversos son adictos que a mucha mierda era porque lo sabían estremecer de pieza a cabeza les deseo de que anoches de terror y días de fulpenso y misterio porque el amo y señor del infierno los estará vigilando y no se nos olvide que tenemos pendiente una cita más con seres de una tumba nos veremos pronto Don Nicanor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!